Es un lugar donde el ambiente nos rodea. Yo les pido a todos, protejamos el ambiente. Protejamos el valle que está por ahí. No arruinemos todo, construyendo muchas cosas mal hechas. Dejemos todo bonito y limpio. Y en la ciudad del Cusco les pido a los que son del Cusco, de la ciudad, un compromiso. El Velasco Astete debe transformarse en un parque con viviendas.